La operación de un comando armado en la avenida del Río, en Colinez de San Mateo, la madrugada del lunes, propició el despliegue de las bases de operación Mixta, Bomb. Donde participa personal del ejército, además de policías estatales y municipales, informó el comisario Luis Alberto Casarrubias. Arroba el grito Catepec, 24 de octubre de 2018 Tras la difusión del video en redes sociales, autoridades de Naucalpan afirmaron que las imágenes fueron captadas por cámaras de videovigilancia de las centrales de emergencia estatal C5 las que tienen acceso el C4 municipal. No obstante descartaron que la filtración se haya dado entre el personal del ayuntamiento, luego de que realizaron una investigación interna. El C4 detectó al comando armado a las 12.52 de la noche del lunes 22 de octubre en la avenida del Río, en Colinez de San Mateo, donde un convoy de siete camionetas con al menos 35 hombres con armas de grueso calibre, descienden de sus unidades en busca de algo, donde incluso revisan un taxi y algún domicilio. Tras la incursión del grupo armado y la llegada de la bomba, no hubo reporte de robos, desaparecidos e irrupciones violentas a algún domicilio, afirmó el vocero del ayuntamiento, Agustín Belgodere. Investigan a comando armado por la forma de actuar de los integrantes del convoy, en su despliegue por sectores de fuego. Pero, denotan que tienen preparación, por lo que podría tratarse de algún agrupamiento federal, pues de forma coincidente, casi a la misma hora, llegó un hombre con varios impactos de bala al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, quien presuntamente participó en el ataque a la casa del cardenal Norberto Rivera, señaló el comisario Casarrubias, por lo que está solicitando confirmación a autoridades federales de algún operativo de fuerzas especiales realizado en Naucalpan. La histeria que provocó entre pobladores, e incluso entre policías la incursión del grupo armado, donde incluso se escucha al personal de seguridad que monitorea las imágenes como dicen con angustia no mandes a nuestros compañeros, les van a dar en la madre, podría tratarse de un operativo en busca de presuntos delincuentes, apuntó el vocero al reiterar que en esa zona no hay denuncia de alguna desaparición forzada. Colinas de San Mateo es un foco rojo en inseguridad, donde lo mismo ha repuntado denuncias de extorsión, asalto, secuestro e incluso feminicidios, ubicada en la cuenca de San Mateo.